Voy a morirme a mi modo Con un reventón de lujo Quiero que en mi memoria Nadie se vista del mundo Quiero nunca más desvolgo Para decidirme a gusto A mi quiero que me vele En la cantina del pueblo Y que mi padre se me lleve Una prenda de su cuerpo También quiero que me vele Para irnos juntos al cielo Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer volando Y quiero que me vele el odio Que es el reventón del año Para libre, para todos Para ponerle a vos un pato No quiero que me echen borras Ni que me hagan un corriso A mi quiero que me vele compa No quiero que me vele el odio No quiero que me vele el odio Que es el reventón del año Para libre, para todos Para ponerle a dos manos Para ponerle a dos manos Ay, no más, pariente De los corridos verones Para toda la gente Acá de Tierra Caliente La gente de aquí de Cochamala La gente que nos visita Ándale, libre Ándale, libre